hola hola cómo están bienvenidos a la divina receta de halloween hoy les traigo un trago que les puede servir por el color y por lo rico que es para el día de halloween vamos a hacer un frappé de vino tinto yo escogí este vino que es fantastic sweet no sé si lo pronuncio bien se van disculpar pero que como es un vino muy dulcecito no van a necesitar agregarle azúcar o endulzante porque le va a dar el dulzor preciso no tengo todos los ingredientes acá porque ya tengo algunos congelando pero lo que vamos a necesitar es una cubetera un vino el de su preferencia ojalá este que dulcecito o algún vino dulce si no le pueden agregar azúcar también una licuadora frutillas las cantidades que dan al principio del vídeo y una naranja así que vamos a descorchar este vino para poner aquí y hacer unos cubitos con la mitad del vino vamos a poner en la cubetera la mitad del vino tinto para hacer cubitos de hielo así que tienen que preparar esta receta con un día de anticipación es muy fácil muy rica y es un trago diferente para tomar en halloween para los adultos vamos a ver si llevamos la mitad no nos falta si esta receta va a ser para niños recuerden que la hacen con juguito de uva no con vino tinto por favor es una receta para mayores de 18 años así que ahora tenemos el vino tinto vamos a mandarlo a congelar y volvemos para mi mañana para ustedes enseguida con el siguiente paso recuerden tener también las frutillas congeladas ya estamos en el día siguiente aquí está el vino que se congeló lo más que se pudo pero ustedes saben que las cosas con alcohol cuesta que se congelen tengo mis amiguitas arañas que las vamos a usar para decoración el resto de vino que nos quedó una licuadora ojalá de buena potencia así tritura todo porque está todo congelado acá tengo frutillas congeladas rodajas de naranja así que ahora voy a poner los cubos de vino en la licuadora y seguimos con este frappé para halloween puse el hielo ahora voy a poner las frutillas congeladas y vamos a poner el vino que nos sobró ahora vamos a así queda vamos a tapar la licuadora y vamos a poner en mi licuadora está esta función que es como para hacer frappé pero si no ustedes le dan a una velocidad que sepan que su procesadora tritura cosas congeladas así que les dejo en camarita rápida cómo se va haciendo nuestro frappé de vino tinto ha terminado así que vamos a destapar miren qué maravilla qué rico es como un granizado para adultos así que vamos a servirlo en una copa y vamos a decorarlo vamos a tomar una copa y vamos a servir nuestro frappé se chorrea un poco no importa lo limpiamos y volvemos miren cómo nos queda con esa textura si no lo quieren para halloween lo pueden usar también para estas épocas que se vienen de calorcito vamos a poner encima una rodaja de naranja y le vamos a poner como decoración estas arañitas están completamente desinfectadas y en la noche brillan en la oscuridad miren qué maravilla y por supuesto le ponemos un una pajilla un sorbito se nos va a caer un poco la araña así que la voy a arreglar pero le ponemos nuestro sorbito ahí y queda nuestra araña casi que hundiéndose miren qué rico lo voy a probar para darles el visto bueno está delicioso está dulcecito porque la frutilla le aporta dulzor el vino era dulce así que 10 de 10 esta receta para halloween espero que les haya gustado algo sencillo y muy rico nos vemos en un siguiente episodio chau 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 chorros y salud para todos ustedes también chau 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 Gracias por ver el video.